En la pista, lote número 57, son cuatro vacas horras, el peso total para ellas es de 1.430 kilos, peso promedio para cada una es de 358 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 5 mil pesos por kilo, pesadas a las 9 y 53 de la mañana, lote número 57